En este vídeo os voy a enseñar a hacer este cabecero de una manera muy fácil y muy rápida. Lo primero que hay que hacer es calcular las dimensiones ideales para tu cabecero. Esto lógicamente depende del tamaño de la cama. En este caso hemos marcado directamente en la pared con cinta de carrocero y un rotulador el tamaño que queremos que ocupe el cabecero. Es una forma muy visual de calcularlo. A la hora de retirar la cinta de carrocero de la pared, como siempre, te recomiendo que le des antes con el secador para no arrancar pintura de la pared. El siguiente paso que no aparece aquí porque tenía las manos totalmente ocupadas es comprar un tablero de madera de las dimensiones en las que hemos decidido hacer el cabecero. Además del tablero vas a necesitar los siguientes materiales. Un trozo de espuma del mismo tamaño que el tablero. Esto hará que el cabecero sea acolchado. Tela de guata. Tiene que ser más grande que el tamaño del tablero porque lo que va a conseguir es que las esquinas del cabecero sean redondeadas. Una pistola de grapas, tijeras y cola de carpintería. Empezamos por aplicar una capa muy generosa de cola a uno de los lados del tablero. Haciendo esto nos dimos cuenta que nos habíamos quedado un poco cortas a la hora de comprar cola. Te recomiendo que compres el bote más grande que haya porque hay que aplicar una buena capa. Ya ves que llegado a un punto decidí aplicarlo con espátula en vez de solo con brocha porque hay que dar bastante. Asegúrate de que la cola está bien extendida pero sobre todo en los bordes porque es donde tiene más peligro que luego la espuma se despegue. Cuando ya lo tengas listo, coloca la espuma encima del tablero. La verdad es que este es un trabajo que se hace mejor entre dos porque aunque es fácil, para que te quede perfecto, 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 mejor entre dos personas. Así cada una se asegura de que los bordes están quedando perfectamente alineados. Para asegurarnos de que la espuma no se levanta y se adhiere perfectamente al tablero, ponemos peso. Aquí cogimos todos los libros que pudimos encontrar. Como podéis ver, aquí en la parte delantera hay un trozo de espuma que se despega un poco. Yo creo que es porque teníamos que haber dado más cantidad de cola. En las zonas que se resistían, además de aplicar la poca cola que nos quedaba en el tarro, le pusimos unas sargentas para asegurar así 100% que se adhería. Déjalo secar como mínimo toda la noche para asegurarte de que la espuma queda completamente adherida al tablero. El siguiente paso es colocar la tela de guata cubriendo totalmente la espuma y asegurándonos de que queda bastante, bastante tirante. El siguiente paso es darle la vuelta al tablero y, vuelvo a insistir, asegurándonos de que la tela de guata queda muy tirante, ir grapando la tela al tablero. Puedes utilizar una grapadora manual, en este caso te costará más esfuerzo, o una grapadora automática. Si no tienes y no quieres comprar una, que sepas que se pueden alquilar. Te dejo en la cajita de la descripción del vídeo varios links de tiendas que alquilan herramientas. La verdad es que la parte de las esquinas es lo más difícil de todo. Mi consejo es que ajustes muy muy bien la tela por todos los lados y dejes las esquinas para el final. Una vez tenemos toda la guata terminada, colocamos la tela que hemos elegido para el cabecero encima. A este paso merece la pena dedicarle un rato. En este caso, sobre todo, como tiene un dibujo que necesita que esté totalmente vertical, pues, como digo, hay que dedicarle un rato para asegurarnos de que quede vertical y centrado. Si tu tela tiene un estampado abstracto o geométrico, pero sin líneas verticales, no será tan importante. Podrás colocarlo simplemente asegurándote de que los bordes de la tela tienen suficiente margen para poder ser grapados por detrás. Tuvimos que grapar la tela al tablero de abajo para arriba, o sea, es decir, manteniendo el tablero en esta posición. ¿Por qué? Porque si le dábamos la vuelta no podíamos garantizar que la tela fuera a quedarse sin moverse en esa misma posición. Entonces tuvimos que grapar toda la tela en una postura bastante, bastante incómoda. Aquí podéis ver cómo decidí quitar una de las grapas con unos alicates porque la había puesto demasiado tensa. ¿Qué sucede cuando la pones demasiado, demasiado apretada? Pues que hace como una arruga, se crea una arruga. Entonces decidí quitarla y empezar bien desde el principio. Por cierto, que no os lo he dicho, esta que aparece en el vídeo es mi cuñada, bueno, una de mis cuñadas, se llama Carmela, y es la dueña del cabecero y de la casa. Al final, ya digo, vais a acabar conociendo a toda la familia. Una vez terminado de tapizar, solo queda colgarlo en la pared. La verdad es que estoy muy contenta con el resultado. ¡Gracias! 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 Bueno, y ya sabes, si no quieres perderte los próximos tutoriales y transformaciones que vamos a hacer en otras casas, suscríbete al canal y activa las notificaciones. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!